A mí lo que me preocupa es que órganos como el Consejo de Seguridad Pública, que es muy parecido o algo así a la Carabina de Ambrosio, se crea con la calidad moral, y lo digo con todo respeto, de cuestionar, y lo que es peor, de dirigirse al Congreso como un órgano que no hace despliegue de ejecución de políticas públicas cuando la facultad del Congreso no es esa. No así el Consejo de Seguridad Pública, que preside un tal Miguel, que creo que ni huele ni giede, pero que su única virtud es ser amigo de familias con reembombantes apellidos en Sinaloa.